¿Quién nos va a defender? ¿Quién va a ver por estos niños que están traumados? Por estos niños que están quedando sin padre, sin madre. Estoy cansado del país mío y su falso gobierno. Ya hubieron fallecidos y esto no queremos. Harto ya de todo, harto de esta guerra. Jovenes luchando por una paz que no llega. Pero aquí estoy, tratando de invocarme. Mirando hacia el frente si deciden atacarme. Culpándole al político que quiere condenarme. Y esos noticieros que quieren callarme. Me invaden las palabras pero hoy no callaré. Alzaré mi voz y no me contendré. Amo mi país, me avergüenza mi gobierno. No, esa es la verdad, tú sabes que no miento. Haré una denuncia a mi linda nación. Donde la gente que eliges termina en corrupción. De izquierda a derecha pasan como un ping pong. Luego no muestran la cara ni te dan explicación. Y ahora todo el pueblo ya no aguanta más. Me invade la tristeza por tanta maldad. Compatriotas ya caídos que nunca volverán. Queremos ya un cambio y no vamos a parar. Me sobran las palabras y me quedo sin aliento. Con nudo en la cancanta y un frío sufrimiento. Verán muchas masas en un gran movimiento. Buscando justicia y muriendo en el intento. Así es la política que hay en mi país. Ya nadie hace nada porque todo queda ahí. Inocentes encerrados y que no dejan salir. Para que los culpables en paz puedan vivir. Abre los ojos, no te dejes engañar. Han pasado tantos años, esto ya debe parar. Hay que crecer en mente y poder reaccionar. Para que el futuro nuestro podamos cambiar. No somos derrucos, no somos delincuentes. Somos gente del pueblo que piensa diferente. Respeta mi origen, respeta mis raíces. Ya no nos denigren ni nos discriminen. Bueno, para informarles un poco, para que me sigan ahí, ya. Hemos estado casi ya no protestando por la paz. Porque lo que quieren hacer estos indios, estos ladrones, delincuentes... No nos culpen por pensar diferente. Tan solo buscamos un nuevo futuro. No nos culpamos un nuevo futuro.